Acepta Sé que tienes la luna, pero yo te regreso ¿Por qué me arreglas cuando te regalas? Que tú tienes la magia pa' tocar mi corazón Pasa el amor, tanto haciéndome el amor Pasa el amor, tanto haciéndome el amor Pasa el amor, tanto haciéndome el amor Sé que tienes la luna, pero yo te regreso ¿Por qué me arreglas cuando te regalas? Que tú tienes la magia pa' tocar mi corazón Pasa el amor, tanto haciéndome el amor Estás escuchando a... Now we're DJ Fender Only Kids Música Estás escuchando a... Now we're DJ Fender Only Kids Música 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 Música